... Todos los que trabajan en esto quisieran ser el equipo que descubra el mejor tratamiento más rápidamente. Una exitosa terapia genética representaría un mercado de aproximadamente entre medio y un billón de dólares. Así que una droga exitosa en este campo es muy valiosa. Tengamos en cuenta que esta es una enfermedad letal. Todo el que desarrolla una fibrosis cística muere. Ahora que se aproxima la terapia genética es como si fueran unas vacaciones. Se esperan con ansiedad y cuando llegan uno descansa. Este tipo de medicina se encarga de todo. Lucha por uno. La carrera genética. Para Sin Conroe, lo importante no es el dinero ni ser el primero en hacer un descubrimiento científico. Toda su vida se ha convertido en una carrera por la supervivencia. Estaba en una discoteca. Mi amiga ya sabía lo de Sin y me dijo, ese muchacho que está allá se está muriendo. Yo trataba de adivinar qué era lo que le pasaba. Después de algunos meses me dijo que tenía asma y pensé que para hacer asma los síntomas eran muy alarmantes. Eventualmente me confesó la verdad y me explicó acerca de la fibrosis cística. Vivo cada día como llega. Llevo hasta ahora 21 años sin un rasguño y estoy seguro de poder doblar esta edad fácilmente. Sin nació con fibrosis cística, una enfermedad genética. En promedio las personas que sufren de fibrosis cística viven hasta los 28, 29 años muriendo generalmente de una enfermedad pulmonar. Un solo gen defectuoso altera el funcionamiento de las células que revisten sus pulmones y los hace altamente vulnerables a las infecciones. El gen en su estado normal regula la cantidad de sal y agua que recorre el revestimiento del pulmón y que determina la humedad de la mucosidad. Presumiblemente esa humedad permite a la mucosidad mantenerse libre de bacterias. En la fibrosis cística ese gen no funciona y la concentración de sal y agua en el pulmón es anormal. La mejor manera de entenderlo es decir que los pulmones sencillamente se resecan. Los implacables ataques de inflamación e infección causados por las bacterias atrapadas en la mucosidad seca y viscosa destruyen progresivamente los pulmones de las personas como zinc. También pueden destruir el espíritu. Tuve un amigo hace unos años era dos años mayor que yo tenía fibrosis cística era bastante saludable tenía tantas posibilidades como yo pero un día se rindió le dijo a su mamá que había soportado demasiado y que se había cansado de luchar personalmente hubiera querido ir y golpearlo porque creo que es algo estúpido y no hay sentido en rendirse. Debemos enfrentarnos a la enfermedad y vencerla no dejar que esta nos venza. Con menos de la mitad de sus pulmones funcionando zinc se ofreció como conejillo de indias en una prueba de terapia genética para la fibrosis cística terapia genética una idea que hasta hace poco pertenecía al reino de la fantasía. En 1989 en medio de un hálito publicitario se identificó el gen que causa la fibrosis cística y surgieron nuevas posibilidades. Si el gen normal pudiera de alguna forma colocarse dentro de los pulmones de jóvenes como zinc aunque no los curaría totalmente evitaría su muerte tan prebatura. Ya para 1993 varios equipos de investigación en todo el mundo estaban embarcados en una carrera para utilizar el gen en una terapia eficaz. El primero en iniciar pruebas en humanos fue un equipo norteamericano dirigido por el doctor Ron Crestard. Su idea era probar el gen bueno directamente en los pulmones de sus pacientes. Fuimos directamente al pulmón porque es allí donde están las manifestaciones letales de la enfermedad. Hay una frase que se ha hecho famosa en Estados Unidos y que la dijo un notorio ladrón de bancos Willie Sutton en los años 30 o 40. Asaltó muchos bancos y cuando por fin fue capturado le hicieron una entrevista y le preguntaron ¿por qué hace usted esto de asaltar bancos? Y él contestó porque ahí está el dinero. La razón por la cual fuimos directamente al pulmón para ensayar la terapia genética es que ahí está el dinero. Es ahí donde la enfermedad mata a los pacientes. En el corazón de Londres el primer equipo que programó un ensayo de terapia genética a gran escala en Inglaterra estuvo encabezado por Bob Williamson del hospital St. Mary y Duncan Geddes del Royal Brompton. El momento clave fue cuando Bob Williamson y yo nos reunimos y decidimos que había llegado la hora de diseñar pruebas humanas. Bob Williamson había estado trabajando en terapia genética por mucho tiempo. Yo había estado trabajando en fibrosis cística también por mucho tiempo. Aunque el objetivo final de su trabajo era el pulmón decidieron ensayar sus ideas primero en la nariz para mayor seguridad. Si se va desde el principio directamente a los pulmones en primer lugar es una experiencia traumática para los pacientes. Significa algo de anestesia y pasar un tubo hasta el pulmón. Obviamente es menos agradable. En segundo lugar es más difícil evaluar los resultados. En la nariz podemos observar a todas horas, todos los días, cada dos días y podemos ver lo que en realidad está pasando. Si se presenta una inflamación lo sabremos. Esta es una advertencia. La veremos y podremos suspender la prueba inmediatamente. Otra gran diferencia de las pruebas fue la relacionada con el conductor del gen, con el agente que lo llevaría hasta las células del paciente. Los norteamericanos escogieron el adenovirus, el virus causante de la gripa común. Soy clínico además de científico. Por lo tanto, como médico neumólogo, sé que el adenovirus es una de las causas de la gripa común y también de la bronquitis y la neumonía. Así que el adenovirus sabe muy bien cómo llegar a las células de revestimiento de las vías respiratorias y por lo tanto como conductor ya conoce su oficio. Para asegurarse de que no haga ningún daño es necesario en términos moleculares sencillamente cortar y pegar. Lo que se hace es extraer las partes malas del virus e incluir el gen normal con los debidos agentes reguladores. Esencialmente lo que se logra es transformar un virus malo en un virus bueno. Cuando se trabaja en un aspecto crítico con cualquier clase de tecnología hay que pensar en las peores probabilidades porque esta es nuestra responsabilidad con el paciente y tal vez lo peor que podría suceder es que por alguna razón el virus que estemos usando se transforme en un virus dañino similar a la ascendencia de Andrómeda en la novela de Michael Crichton. Teóricamente sabíamos que era posible que el virus que habíamos producido se recombinara con otra información genética resultando tal vez un virus con el cual no podríamos permitir la salida del paciente del hospital. Si un individuo es un riesgo para la sociedad tenemos la obligación de acudir a las cortes e informar que es necesario mantener a este individuo hospitalizado. Un riesgo más probable era el que el sistema inmune del paciente reconociera el virus y tratara de combatirlo. Si eso sucedía sus pulmones podrían inflamarse peligrosamente y el paciente podría morir. Pensamientos como estos encauzaron el planteamiento del equipo londinense. Nos preocupaba un poco el uso del virus porque los virus causan problemas. Causan gripas, influenza y en algunos casos cáncer. Así que resolvimos evitar su uso pues sabíamos que si algo salía mal se podrían ocasionar dificultades. Hemos dedicado considerable cantidad de tiempo para tratar de asegurarnos de que el planteamiento de los lípidos sea tan eficaz como el de los virus. El planteamiento de los lípidos depende de unas pequeñísimas gotas de grasa llamadas liposomas. Podríamos contarles todo acerca de los liposomas y los ingredientes que los componen pero estarían interesadas. Podríamos también mostrarles cómo son pero realmente les importa. La mayoría de la gente ha oído hablar de los liposomas en relación con la industria de la belleza y vemos muchas propagandas que los anuncian como el elixir de la vida. Lo que están tratando de hacer es incorporar dentro de una gota de grasa alguna novedosa sustancia milagrosa que es lo que realmente es un liposoma. La razón por la cual utilizan los liposomas es que estos están formados básicamente por las mismas moléculas que se encuentran en la superficie de la piel y entonces en el caso de la industria de la belleza el liposoma ayudará a que este elemento milagroso penetre en la piel y haga que todas se vean muy hermosas. Lo que nosotros hemos logrado hacer es tratar de usar una tecnología similar pero incluyendo ADN en el liposoma. Sus ingredientes activos naturales son transportados por liposomas naturales y asimilados por la epidermis. Mi piel está humectada protegida y tiene una apariencia más joven. Pero el uso de estas microscópicas gotas de grasa en la terapia genética fue una decisión arriesgada. Casi nadie dentro del medio las tomó seriamente. Fueron consideradas muy ineficaces para su misión. Por cada mil genes que se introduzcan dentro de una célula con un liposoma solo uno llegará a su destino. Eso no significa que la estrategia no funcionará. Podría funcionar eventualmente y por lo tanto aconsejaría que se prosiga con la clase de estudios que se están haciendo en Inglaterra. Creo que son muy importantes pero en su forma actual los liposomas son poco eficaces. Un virus es una forma muy eficiente de llevar un gen a una célula pero los virus como todos saben causan enfermedades. Un virus es una especie de láser que va directamente a funcionar al núcleo mientras que el liposoma es un instrumento que no se va a desempeñar muy bien. La medicina genética es fundamentalmente diferente a cualquier otro tratamiento alguna vez utilizado en la historia de la ciencia médica. Por lo tanto en ambos países los proyectos de terapia genética tienen que ser revisados por comités médicos y éticos nombrados por el gobierno para asegurar que los planes sean eficaces. La obtención de la aprobación puede ser un proceso largo y frustrante. Se demoraron mucho porque fuimos los primeros o casi los primeros y por lo tanto no existían los mecanismos y las reglas no se habían escrito y eso quiere decir que cualquier comité que tenga que tomar una decisión sin reglas lógicamente tendrá que deliberar mucho más. estamos adelantados unos cuantos minutos pero creo que podemos empezar dentro de poco. Bienvenidos a nuestra séptima reunión. Viene correcto ahora el aspecto legal de todo. Dentro del proyecto tuvieron que informar a los voluntarios de las pruebas para obtener su consentimiento. Terapia genética significa tomar un gen modificado y colocarlo en su nariz y ver si el gen penetra dentro de las células de su nariz. Si lo logra vamos a observar si puede transformar esas células con fibrosis cística en células normales. Si estornudo sobre alguien ¿se afectará por el gen modificado o solo tiene que ver con nuestros organismos? Realmente solo tiene que ver con sus organismos porque los demás si no tienen fibrosis cística ya tienen el gen que usted tiene y ya que se toca el tema los genes son increíblemente inestables y el riesgo de que usted pueda estornudar y transmitírselo a alguien por el aire sin que se desintegre en el trayecto es muy dudoso. Es muy difícil para nosotros mantener genes intactos para transmitírselos a ustedes entonces el riesgo de que eso suceda es muy, muy remoto. Abril 17 de 1993 Ron Crystal había presentado su propuesta de terapia genética más o menos al mismo tiempo que los ingleses pero mientras ellos todavía esperaban el asentimiento final las autoridades estadounidenses aprobaron las propuestas más agresivas de Crystal y al día siguiente su equipo fue el primero en el mundo en hacer pruebas de terapia genética para fibrosis cística. El primer paciente en recibir el adenovirus en sus pulmones fue un hombre de 23 años. Todos estábamos emocionados como se está antes de un importante partido de fútbol estábamos algo tensos y agitados así lo recuerdo era en una habitación con presión negativa en relación con la atmósfera exterior pues queríamos asegurarnos de que si había cualquier fuga el portador permaneciera dentro de la habitación. Cuando salimos para mi sorpresa muchos de nuestros colegas que estaban afuera observando todo el proceso pues habíamos instalado un monitor de televisión empezaron a aplaudir y creo que fue probablemente en ese momento cuando cada uno de los que estuvimos involucrados con el experimento directamente se dio cuenta de que para todo el mundo este tenía importancia histórica y que todos estaban considerablemente conmovidos. Mientras el equipo de Ron Crystal había comenzado su trabajo con humanos otros grupos en los Estados Unidos todavía probaban el adenovirus en animales especialmente en mandriles. Escasamente un mes después de iniciadas las pruebas de Crystal uno de estos grupos publicó los resultados que produjeron inquietud en relación con la seguridad de lo que Ron Crystal estaba haciendo. Tenemos aquí un ejemplo de una radiografía de tórax de un mandril que recibió la dosis más alta del virus. Esta es la caja toráxica del animal y la región oscura son los campos pulmonares normales. Deberían ser iguales en ambos lados pero lo que hicimos con este animal fue introducir el virus de este lado y ustedes pueden ver que no está oscurecido de hecho está muy blanco. Esta es la clásica representación de una neumonía o inflamación en la región del pulmón que recibió el virus y que sería muy grave definitivamente en el caso de un paciente con fibrosis cística cuyos pulmones de hecho están ya bastante menos cavados. Y cuatro meses más tarde el mismo tipo de inflamación severa se observó en la tercera paciente de Ron Crystal. lo que sucedió fue que entre 12 y 24 horas después de haber colocado el portador dentro del pulmón la temperatura de nuestro paciente comenzó a elevarse. En un periodo de dos a tres días aparecieron algunos indicios de consolidación o inflamación en el pulmón en la región en que habíamos colocado el portador. Manejamos todo esto en el pabellón no hubo necesidad de utilizar la unidad de cuidados intensivos y el paciente salió del hospital cuando se había previsto. Dentro del campo del desarrollo de drogas fue un acontecimiento adverso que podría clasificarse de suave a moderado pero no fue algo que nos causara un enorme sobresalto. Al observarlo lógicamente estábamos muy preocupados por nuestra paciente y teníamos que asegurarnos de que estuviera bien. Bajo esas circunstancias la primera y principal preocupación es por el paciente pues conocemos mucha gente con fibrosis cística y en segundo lugar estábamos preocupados de que este acontecimiento fuera a ser una derrota grande para la terapia genética. Si la paciente hubiera muerto obviamente la investigación hubiera sufrido un grave revés. Por acuerdo mutuo entre el grupo científico y las autoridades norteamericanas se suspendió la prueba y Ron Crystal se dedicó a investigar qué tanto daño había hecho el tratamiento con adenovirus y qué podía hacer para evitarlo. Agosto 1993 Al llegar la noticia de que la prueba de Crystal había sido suspendida el equipo británico hizo los preparativos finales para comenzar pero a último momento cayeron en cuenta de que no sabían qué efecto podían tener los liposomas solos en una nariz normal. Esto es sólo el liposoma el vehículo de control la substancia en la cual se disuelve el gen. No me estoy suministrando el gen solamente el liposoma para ver si altera el PD nasal o no. El PD nasal es una medición eléctrica que se hace en la nariz y que es diferente para la gente sana y para aquellos que sufren de fibrosis cística. La terapia genética debe modificar las mediciones de las personas con fibrosis cística hacia resultados normales. Eric Alton es una autoridad mundial en estas mediciones. Estamos buscando la mejor diferencia potencial dentro de la nariz de Eric. Peter Middleton fue la cara humana de la prueba. Su trabajo era comunicarse con todos los pacientes. La primera vez que se aplica hace llorar. ¿Hará esto con todos los pacientes de la prueba? Sí, se les hará nueve o diez veces en seis semanas para que se acostumbren completamente. y con esto se determinará eléctricamente si la terapia genética sortió efecto. Bob quiere la reunión a las tres y media, como dijo antes. Bien, y le dije a David y a Duncan, ¿puede llamar al 4384? Gracias. Con los nuevos resultados disponibles, el equipo completo fue citado para tomar la gran decisión. Finalmente, ¿estaban listos para proseguir? Los dos grupos, así que podemos aumentar la población hasta aquí haciendo una medición eléctrica. Podríamos estar satisfechos de haber hecho algo. Natasha, ¿cuánto ADN tendríamos si aumentamos? Bueno, eso dependería de... ¿Con qué cantidad terminamos? La dosis. ¿Cuánto aumentamos la dosis? Lo podríamos hacer si manejamos los nueve con las cantidades que tenemos. Podríamos aumentar hasta 600 microgramos en tres pacientes más. Por fosa nasal. Por fosa nasal. Que es además por ética la cantidad máxima autorizada. ¿Alguien tiene otro tema de discusión? ¿Alguien aún tiene dudas sobre si el tratamiento debe ser en una fosa nasal o en las dos? Si las hay, quisiera aclararlas. Quiero decir, tiene que ser en las dos fosas, pero si alguien... Tiene que ser en las dos fosas. Si alguien quiere discutir... Usted tenía razón, tiene que ser en las dos. Correcto, yo creo que debemos ir, nos tenemos trabajo que hacer. Hay que decir, hay más trabajo que hacer. Médicos ingleses han iniciado sus primeras pruebas de terapia genética para tratar de curar enfermedades hereditarias. Se han orientado hacia la fibrosis cística que causa severa congestión en los pulmones. Esta es la terapia genética, el futuro de la medicina, pero no es muy sugestiva. La frágil combinación de ADN y liposoma no puede transportarse muy lejos, así que el equipo quedó relegado a un deslustrado sótano junto a la sala de tratamiento en donde contaba con una zona de preparación estéril. Su primera dosis está en este pequeño tubo estéril. Sostenemos esto aquí como hicimos antes con el agua. Listo. El procedimiento era muy sencillo. Los pacientes aspiraban algunas gotas de medicina por su nariz cada 15 minutos durante dos horas y media. Aquí está su próxima dosis. La finalidad de esta prueba no era lograr que los pacientes se sintieran mejor. Era observar si los liposomas podían introducir un gen dentro de una célula humana viva e influir sobre ella. Está bien. dos semanas después. Siga, 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 siga. Duro, duro. Siga, eso es. Siga, siga. Maravilloso. Como parte de la prueba el estado físico general de los voluntarios se evaluaba con frecuencia para estar seguros de que el tratamiento no tuviera efectos nocivos. Pero esta era una doble prueba ciega. Ni Peter ni Sin sabían si él realmente había recibido el gen. Sin podía haber estado aspirando solo grasa y agua por su nariz. El PD nasal también se medía regularmente. Si Shane había recibido el gen, el flujo de sal y agua en su nariz debería haberse restaurado parcialmente. Y las mediciones eléctricas tomadas por Peter después de la prueba serían diferentes a las de antes. Siempre hemos pensado que la doble prueba ciega de control es la única forma de hacer este tipo de estudios porque todos tenemos una expectativa enorme por los resultados. Los pacientes la tienen y nosotros no podemos estar seguros de no prejuzgar los resultados a medida que avanzamos. Imagínese lo que es estar continuamente pendiente de tomar mediciones en el interior de la nariz de alguien como lo hace Peter Middleton, escogiendo el momento preciso para hacer cada medición. Pero cuando se desea un resultado desesperadamente, el paciente no debe saber qué penetró en su nariz. Si sabe que el gen entró, él consciente o inconscientemente arruinará los resultados. Nosotros creemos que no podemos ser honestos al tomar mediciones, a menos que desconozcamos por completo lo que el paciente ha recibido. Octubre 1993. Así hemos definido los límites en términos del adenovirus. La conferencia de 1993 sobre fibrosis cística se llevó a cabo en Dallas. Fue el primer contacto de la mayoría de los investigadores con Ron Crystal desde los problemas con la paciente número 3. Ha habido gran variedad de rumores y publicaciones de los medios informativos relacionados con los pacientes que tomaron parte en nuestras pruebas. Los rumores no sé en dónde se originaron, pero desde hace entre 6 semanas y 2 meses empecé a recibir llamadas de periodistas de Europa y de Estados Unidos averiguando sobre enfermedades en nuestros pacientes, luego sobre la muerte de uno, dos y hasta tres pacientes. Realmente comencé a preocuparme cuando me preguntaron si yo había muerto. El problema se redujo a un exceso de medicina. Para aplicar la dosis más alta de virus, el equipo tuvo que introducir unas dos cucharadas de líquido dentro del pulmón de la paciente. El líquido descendió demasiado y las sensibles bolsas de aire se inflamaron. Con el pasar del tiempo, Ron Crystal se volvió bastante intransigente respecto a lo sucedido. Todo el que desarrolla fibrosis cística muere. La expectativa promedio de vida en Estados Unidos es de 29 años. Con toda nuestra sofisticada tecnología es de 29 años. Estamos ante un individuo a quien pensamos tratar con terapia genética y que puede tener 23 años. Sabemos que el individuo en promedio no sobrevivirá más de 6 años. Ante estos hechos y cuando hay la posibilidad de desarrollar nuevas terapias, es muy importante reconocer que puede haber algunas toxicidades que tenemos que aceptar para poder curar la enfermedad. En el futuro, estamos hablando de 1999, cuando todo esto esté funcionando maravillosamente, estaremos tratando niños de solo 6 meses de edad. Si ellos tienen una expectativa de vida de 40 años y a los 20 años todos tienen linfomas renales o algo parecido causados por algún peligroso virus, nadie va a decir muchas gracias porque de todos modos hubieran llegado a los 20 años. Hay problemas éticos que hay que sopesar, riesgos contra beneficios y definir cuál se toma y cuál no. Y es por esto que los liposomas son una posibilidad. Todo se complica por el hecho de que no tenemos ningún indicio de cuáles son los riesgos. Hasta el momento todos son riesgos teóricos. Cuando la terapia genética llegó me dio cierta tranquilidad. Aunque no es una cura evitará que empeore. Si mis pulmones y mi estado general se mantienen como están ahora, estoy seguro de poder vivir hasta una edad madura. Si no hubiera llegado, supongo que hubiera tenido que esforzarme y seguir luchando. Es como si ahora que viene la terapia genética uno puede tomar la vida con calma y tal vez descansar un poco. A principios de 1994 el equipo londirense insistió con las pruebas nasales esta vez ensayando la dosis de genes más alta. Entre tanto, en Nueva York, Ron Crystal y su equipo habían reiniciado las pruebas de pulmón con dosis de virus mucho más bajas que antes. Fibrosis cística y se ven claramente buenas células ciliadas y de bacteria aquí. Se ganaron la lotería. Así como los neutrófilos. Correcto, todavía deja muchos. Cuando miré por el microscopio vi este cuadro. En las células del individuo en cuyo pulmón habíamos introducido el portador, un virus de gripa modificado, ahora podíamos detectar la proteína humana normal de la fibrosis cística que antes no existía. La terapia realmente estaba funcionando en el sentido de poder transferir el gen y hacer que ese gen trabajara. La coloración mostró que el gen faltante se había introducido en las células pulmonares de uno de sus pacientes y estaba trabajando normalmente. Pero para curar la enfermedad el efecto tendría que ampliarse un millón de veces y repetirse por lo menos una vez al mes. Abril 6 de 1994 Todos, el equipo de laboratorio y el equipo clínico nos vamos a reunir en el salón de conferencias para discutir los resultados de la prueba y evaluar a los 15 pacientes que han sido tratados. La pregunta es si tendremos lo suficiente para sentirnos estimulados. infortunadamente absolutamente nada sucede después de 20 microgramos o de 200 o 600 todavía nada. El paciente 4 recibió 20 microgramos creo que básicamente nada. El paciente 10 en quien Natasha observó algo interesante por PCR a quien con mis mediciones eléctricas no le encontré nada. El que me tenía más contento e ilusionado de haber recibido el gen fue el paciente 15. Tuvo una respuesta muy buena, fácil de medir y no tenía mucho ruido. Todo parecía muy cierto cuando obtuvimos 4 y medio sobre 5 milivoltios en dos ocasiones. Yo me sentía feliz de que algo estaba cambiando en él, pero nuevamente no logramos llegar al nivel normal. Pues tenemos un procedimiento seguro que no funciona muy bien. ¿Si creemos que en algo funcione? Pienso que el consenso debe ser que hay fragmentos de evidencia de que se podría estar logrando algo pero no creo que podamos decir nada definitivo ni conciso. Pienso sin embargo que no es cero absoluto. Este enfoque me parece prudente. Creo que nuestros primeros resultados nos dejaron una sensación de desengaño. Fue solo cuando los analizamos en detalle y cuando los comparamos con el hecho de que obviamente había problemas bastante serios con algunos de los planteamientos virales que no estaban progresando en forma considerable en la conducción iónica. comenzamos a pensar que tal vez no estábamos tan mal después de todo. Creo que la principal pregunta que yo tendría es si en este punto hay suficientes esperanzas como para considerar una prueba en el pulmón. Eso es lo importante. Es el tema crítico. Por lo que no hay duda de que esto no es lo suficientemente eficiente. Quiero ir a los pulmones rápidamente porque es ahí donde necesitamos que el tratamiento funcione y no quiero emplear mucho tiempo en perfeccionar un tratamiento en la nariz que nunca vamos a usar en la nariz. Hay un gran debate dentro del grupo. El grupo no está seguro. Una o dos personas dentro del grupo creen que no sabemos lo suficiente todavía y otras creen que la única forma de saberlo es haciéndolo. Supongo que soy neutral. Por naturaleza no asumo esta posición con frecuencia pero en este caso trato de entender ambas partes. Siendo uno de los más famosos genetistas del país la renuencia de Bob hacia las posiciones imparciales sobre cualquier tema era conocida y pronto se hizo pública. Crisis de confianza en los hospitales universitarios de Londres profesores renuncian por reformas en el servicio de salud. Aquí en Londres el nuevo sistema y las políticas gubernamentales han hecho casi imposible la investigación a alto nivel. Mientras un proyecto sea investigativo tiende a ser razonablemente financiado pero el problema surge cuando empieza a pasar de ser simplemente investigativo a tener algo que ofrecer a los pacientes en términos de tratamiento. No hay forma en que los costosísimos tratamientos iniciales sean cubiertos por el Servicio Nacional de Salud utilizando los nuevos mecanismos financieros. así que ¿quién va a conseguir el dinero para la terapia genética de la fibrosis cística y quién va a conseguir el dinero para cualquier iniciativa nueva? Debo decir que me parte el alma ver todas las investigaciones que se están llevando a cabo sin que se vislumbre cómo podremos ofrecerlas a los pacientes tan rápidamente como debiéramos. Bob Williamson se iba dejaba Londres el Servicio Nacional de Salud y el Programa de Investigación sobre Terapia Genética Enero de 1995 El nuevo año y la desilusión inicial en Londres se habían convertido en orgullo. El hiposoma había introducido el gen en suficientes células para marcar una diferencia y el equipo publicó sus resultados. ¡Gracias! Finalmente todo terminó. No es bueno verlo terminado. Es una lástima, porque ya estamos pensando en el siguiente paso y en los planes para el futuro, pero es muy difícil realmente comprometerse y pasar a otra cosa antes de haber cerrado el capítulo. Y esto representa el final de esa etapa. La información está disponible para todo el mundo. Los resultados mostraron que en promedio él había mejorado las lecturas eléctricas de la nariz de sus pacientes en un 20%. Pero, ¿y Shin? ¿Había recibido el gen? ¿O solamente grasa y agua? Pocas horas después de tomar la medicina, sentí mi nariz y garganta más despejadas. No sé si será psicológico, pero sí me sentí mejor. Es casi como despertarse en una mañana de primavera y finalmente poder oler las flores. Pero al día siguiente, fui al hospital para una medición de PD. Y al hacer las pruebas usuales, las cifras habían cambiado bastante para mí. No fue un cambio drástico, pero había subido 4 o 5 puntos, lo cual me acercaba a una persona normal. Sean recibió 20 microgramos, que fue la dosis más baja del gen de fibrosis cística. Sé que dice que se sintió mejor después de haber recibido el gen, pero fue el único entre los 9 pacientes tratados que realmente sintió algo. Así que tal vez signifique algo, tal vez no. Mayo 1995 Como en toda prueba de un tratamiento nuevo, siempre se buscan voluntarios entre las personas que tienen menos que perder, lo cual significa que buscamos a los más enfermos, no enfermos terminales, sino a aquellos con la expectativa de vida más corta, pero con la suficiente resistencia para soportar la prueba. Inevitablemente, eso significa que ahora, algunos años después, no todos los que tomaron parte en la prueba estén vivos todavía. Esa es precisamente la tragedia de la fibrosis cística. Hombres y mujeres jóvenes muriendo prematuramente, y es por eso que estamos haciendo las pruebas. Sean Conroy murió después de dos ataques severos de neumonía. Solo tenía 21 años. Murió el 18 de mayo y luchó hasta el final. No podría haberle pedido que hiciera más esfuerzo del que hizo por nosotros. Todos estuvimos con él, y todos lo quisimos y lo animamos. Y pienso que ni siquiera al final se dio por vencido. Creo que fue su organismo el que se rindió por él. Luchamos todo el tiempo desde su nacimiento contra su enfermedad para que lo dejara llegar a la edad adulta. Y luego llevárselo y llevárselo tan rápido es desolador. Él siempre quiso colaborar con su tratamiento, con todos los experimentos nuevos, y la enfermedad nunca lo iba a vencer. Nunca lo iba a vencer. Nunca lo iba a vencer. Voy a volver en octubre, ¿cierto? Correcto. ¿Y luego? En Nueva York, el siguiente paso era ensayar dosis repetidas del tratamiento viral. Christine Shaw era una de las primeras voluntarias. Así es. Recibir al portador tres veces. La primera vez era el martes, luego tres meses después, y luego tres meses después de la segunda. No pienso que esté arriesgando mi salud, sino por el contrario, que me estoy dando la oportunidad de sobrevivir. Creo que la terapia genética es mi oportunidad para sobrevivir, si funciona a tiempo, o si descubren la forma de hacerla funcionar todo el tiempo. El número de bases es correcto. Pero nuevamente los estudios en animales estaban originando dudas en relación con los planes de Ron Crystal. Genzyme, una compañía biotécnica internacional, había estado tratando micos con dosis repetidas de virus. Si tomamos un adenovirus y lo suministramos repetidamente a un mico, por ejemplo, sabemos que ese mico desarrollará un anticuerpo. El anticuerpo tiene la propiedad de neutralizar el virus. Normalmente sería un mecanismo de protección para evitarle al animal una infección viral. En el caso de la terapia genética, lo que significa es que el anticuerpo neutralizador contrarresta el efecto del gen que se aplica. Los micos de Genzyme parecían luchar contra el virus modificado como si fuera una sola gripa fuerte. Si sucede lo mismo con los humanos, el tratamiento será inútil. La sinusitis es muy común en las personas con fibrosis cística. En los estudios con animales tratándose de primates no humanos, los micos, o de ratones o ratas, los animales desarrollan anticuerpos. Esos anticuerpos se pueden detectar en la sangre. Pero es posible que los humanos reaccionen en forma diferente a los ratones, ratas y micos y que podamos introducir ese virus. La inmunidad no es solamente un problema de esperar 5 o 10 minutos después de aplicar el portador, porque nuestro objetivo aquí es la célula y esta tiene un receptor para el virus en su superficie y aquí está el virus. Entra al cuerpo y tenemos que hacerlo llegar hasta la célula. Si lo logramos antes de que el sistema inmune lo detecte, o si el sistema inmune no es tan extenso ni tan vigoroso contra los virus en el hombre como en estos animales, tendremos éxito. En Inglaterra, el equipo londinense había decidido que sus resultados eran lo suficientemente buenos como para justificar pruebas en el pulmón. En este momento se convierte en un proceso industrial y resuelven trabajar conjuntamente con Gensyme. Gensyme tiene las instalaciones y el personal adecuados para la producción a gran escala de este ADN. Vamos a necesitar como 100 veces más ADN para la prueba pulmonar, porque necesitamos que cubra todo el pulmón y obviamente esa es una superficie mucho más grande que la nariz y están además las conexiones personales. Alan Smith, con quien me voy a reunir hoy, es conocido de Bob Williamson desde hace muchos años. Eso siempre ayuda a que las cosas funcionen mejor. Natasha. Hola. Me placer verla. A mí también. ¿Tuvo buen viaje? Sí. El mercado para una eficaz terapia genética para la fibrosis cística es bastante fácil de calcular. Sabemos cuántos pacientes hay en el mundo y conocemos los probables costos de un tratamiento, porque sabemos cuánto vale hoy un tratamiento. En Estados Unidos, por ejemplo, el tratamiento para los 30.000 pacientes que hay cuesta alrededor de 750 millones de dólares. No existe en este momento ningún tratamiento efectivo en términos de terapia genética, así que es muy razonable pensar que en el mercado mundial un tratamiento eficaz puede costar entre medio y un billón de dólares. La terapia genética es una propuesta comercial tan sólida que GenSign está ensayando las dos alternativas, haciendo pruebas tanto con virus como con liposomas. En Inglaterra han hecho un acuerdo informal por medio del cual ellos producen el ADN para las pruebas pulmonares y el equipo de Londres participa en los resultados. El costo para GenSign, aproximadamente medio millón de dólares. Natasha ha venido porque en su laboratorio estará produciendo ADN, literalmente, en botellas de vidrio y posiblemente podrá obtener algo como 10 miligramos en una buena preparación. La pregunta es, ¿qué hacer cuando se necesita más? Bueno, una forma sería utilizar un fermentador aún más grande, tal vez un reactor de 600 litros. Probablemente tendremos que construir una fábrica, pero ya en ese momento seguramente sabremos que funciona bien. Miren allá abajo. ¡Excelente! Pero nunca es así de fácil. Quisiera poder decir que nosotros ya iniciamos la prueba pulmonar. Todavía no hemos comenzado y hay varias razones para ello. El primer obstáculo es de producción. El ADN con el cual iniciábamos la prueba cuando lo hacíamos en la nariz no es fácil de producir en grandes cantidades. El ADN que el equipo había ensayado en la nariz era difícil de producir en cantidades grandes, así que tuvieron que volver a pensar. Hay otras formas de ADN y otros liposomas que deben funcionar, pero si cambiaban los ingredientes de la prueba, las autoridades podían solicitar más ensayos de seguridad, lo cual significaría regresar a las pruebas nasales. La segunda vez lo haríamos mucho más rápidamente. Lo enfrenta valientemente. Más demoras serían devastadoras, pero tenemos que recordar que estamos en esto para tratar de lograr un tratamiento eficaz. Y si las autoridades dicen que hay que volver al principio, tendrán razones para decirlo. Y si por consideraciones de seguridad nosotros tenemos que retroceder, retrocederemos. Las complicaciones que se presentan con las pruebas de fibrosis cística son típicas de todas las terapias genéticas. Aún no existe terapia genética para ninguna enfermedad. Respire profundamente, por favor. Lo difícil son las cosas que no se pueden controlar totalmente. Y las investigaciones con los humanos son muy diferentes a los estudios con ratones, ratas y conejos, y no se puede dejar que cualquier persona llegue e investigue. Los voluntarios tienen sus vidas personales y no pueden obligatoriamente ser parte del estudio en el momento en que nosotros queramos. Toma tiempo y creo que eso es frustrante para todos. Creo que hemos progresado enormemente, hemos hecho una prueba clínica, nos decidimos y lo hicimos, y eso, de por sí, es un logro. Cuando recién empezamos a tocar el tema, hubo mucha gente que pensó que no íbamos a ser capaces de hacerlo ni en cinco años, que era absolutamente inverosímil. Se ha encontrado que sí vamos a comparar. Creo que hace dos años estar pensando en el planteamiento del hiposoma ser algo risible para quienes utilizaban el virus. En este momento, pienso que nadie arriesgaría dinero apostando por el mejor sistema. Tomamos la decisión después de pasar por todo eso. Hemos llegado lejos en conocimientos, pero para un paciente con fibrosis cística, ¿qué tan lejos hemos llegado? Hemos recorrido una distancia muy, muy corta. Estamos mucho mejor preparados para hacerlo ahora de lo que estábamos anteriormente. Antes estábamos adivinando. Ahora conocemos bastante bien el camino que debemos recorrer. Un gran progreso desde mi punto de vista. Un paso muy pequeño para alguien con fibrosis cística. Un gran progreso desde mi punto de vista. 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 Un gran progreso desde mi punto de vista.